A mi patria querida Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Quiero de Venezuela, mi patria querida Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Ay, 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 amigas y amigos sean todos ustedes bienvenidos a suvenezolanismo.com a suvenezolanismos.net Conmigo Ya usted sabe, si señor Quien nos visita como siempre La preciosa Tanja Sabatino Tanjita Hola, ¿cómo están? Dijimos que no le íbamos a poner a hablar Así que no lo vamos a poner a hablar Solamente lo ponemos a cantar Mis amigos, como ustedes, Frank ¿Cómo está Frank? Saluda, saluda el micrófono, ahí está Asustado y con mucho miedo, por aquí estamos Te engañamos, te engañamos Solo nos vamos a sentar aquí Solo nos vas a ver Saludamos también a todas las personas que nos ven Hola, hola, hola A la gente que nos ve por YouTube Y la gente que nos ve por iTunes Saludos Ese es Frank, ese que está ahí, el pelón Ese que está tomando las fotos Es Frank El cabeza a rodillas Bueno, no tiene Ya ahorita tiene Ya tiene que afectarse el mami Mis amigos, está usted en Venezolanismos.net Vamos a mandar saludos desde ya A ver, cuénteme, Tanjita Contamos Uno, darle las gracias a todas esas personas Que nos han escrito y que nos han mandado sus mensajes Y bueno, qué rico que sigan así Y que pueda a través de nosotros Hacerle llegar a su familia en Venezuela Un mensaje lindo y rico Así es Y uno de los mensajes que Bueno, que la gente nos llega por acá Es de Marta Josefina Rodríguez Que nos dice que me encanta Lo que estás haciendo Un beso grande La Martita También vamos a saludar a las personas Que nos escriben a través de Bocaranda Que dijimos que íbamos a hacer esa trampita Para saludar a las personas Que nos saludan a través de Bocaranda De Bocaranda Radio A ver, cuénteme primero Acerca de los otros saludos que tienen Mientras yo busco los de Bocaranda Ok, ya Déjame leer un momentito Aquí, que no lo tenía preparado para ahorita Aquí tengo el de José Luis Pulgar José Luis Pulgar es un venezolano Que está radicado en Creo que en Florida Creo que en Florida Dice, saludo Me gusta tu programación Te escuché Te escucharé los miércoles Te escucharé O sea, significa que no nos escucha Te voy a jalar las orejas Oye usted, José José dice que nos va a escuchar Los miércoles Ahora lo vamos a poner Vamos a poner un horario Exacto Los miércoles es únicamente Para la gente de Bocaranda Radio Y por supuesto los lunes A través de la magia De el internet Con venezolanismos Aquí tengo uno De Enrique Fernando Damianov Que nos dice Que nos está escuchando Desde Venezuela Que nos manda saludos Y que está encantado con esto Aquí hay otra Pero me toca a mí Esto y me da pena Katy Cleo Rodríguez Dice Qué linda voz Steven Gracias mi amor Un besito para ti Gracias por Por esos mensajes Y también El señor Arecio Andrea Arecio Feliz Navidad Dice Imagínate tú Eso Desde que tenía que leerlo Así que Gracias Te estoy saludando ahora Tranquila Tranquila Que solo pasó un mes Que solamente pasó un mes Qué bueno estar fuera De nuestras fronteras Y escuchar nuestra música venezolana Ahora Sí Ahora mi emisora Es mi acompañante Qué bueno Está en New York En New York City Está Arecio Andrea Arecio es un hombre de hombre ¿O qué? Sí Hombre Y Andrea es el apellido Andrea es el apellido Ok Señor Señor Arecio Y si es mujer Culpa de 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 Sí Bueno Lo estoy sacando Porque tengo a alguien Que conozco en Venezuela Que es el señor Andrea Andrea es el apellido Ah ok Ok Señora Andrea Señor Andrea Señor Andrea En las palabras Algo así como chévere Que ya le hemos nombrado Todos estos días Habla micrófono Por lo general Cuando estamos hablando Ajá Tenemos mucho modismo En Latinoamérica Ajá Muchísimo Claro Y cada uno está acostumbrado Toda la vida a escucharlo Simplemente cuando llegas A otro país Que te lo escucha Se en burla de ti O te preguntan ¿Qué será eso? Sí Por lo menos Siempre en Tanya Dice Tengo un tuyuyo Ajá Tengo un tuyuyo aquí papi Eso es como una pepa Una protuberancia Un golpe Un golpe Me sale un tuyuyo Yo siempre le digo Tu Yu Yo Ese es como amigo de Tarantín Ese es como hermano de Cachivache Ese debe ser conocido como de patatú O de beriberi De beriberi Y bueno de hecho Mi mamá toda la vida dijo Me dio un beriberi O tengo un patatú Un patatú Ese patatú Es famosísimo Inclusive Pero muy venezolano Le di un patatú al hombre Aunque yo estuve hablando Con un colombiano En estos días Que me dijo Yo conozco el patatú No el beriberi No el beriberi Inclusive Te acuerdas La boloña La boloña Que aparte Que es la boloña Eso que están escuchando ahí Es mi website Que me puse a abrirlo Y ahora Mirenle a ustedes Las personas que nos miran Miren Se lo voy a mostrar ahí Las personas que nos miran Por YouTube Miren Ese hombre Fue el culpable Del sonido Que nos asustó Ok Una boloña Una boloña Es un embutido De forma cilíndrica Que está caracterizada Por ser muy barato Es como una especie De jamón Pero muy económico Pero también se dice Algo El dinero Ajá Dinero Es dinero Una boloña De plata También es algo sencillo Fácil Y que no tiene Dificultad Es lo que Aquí Pero no me recuerdo eso Pero bueno Es lo que estamos traduciendo Del diccionario venezolano A ver Y cuénteme Aparte A burgués La palabra burgués El burgués Es una persona rica Una persona adinerada Un estentoso Un pudiente También hay algo Fresa Fresa no Fresa es para los mexicanos ¿Cómo se hace fresa en español? Una cifrina 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 En Colombia también Lo llaman fresa Fresa también en Colombia Ah mira Mis amigos Gracias por estar con nosotros A través del venezolanismo Qué cortito Se nos fue el tiempo volando Volando Rápido Qué impresionante Eso porque tenemos a Fran Y Fran hizo el venezolanismo El día de hoy Fran Despídete Bueno para mí ha sido un placer Compartir el billuyo La boloña El patatú Y los beriberis Con ustedes Esperamos se repita Para la próxima Que tengan un feliz día Chao Mis amigos Vayan con Dios Y recuerden Sean grandes Decoración Hasta entonces Llevo tu luz y corrompe mi piel Llevo alto en el corazón Llevo en mi sangre La espuma del mar Y horizonte en mis ojos Y si un día Tengo que la ojala Y un tifón Rompe mis velas Enterrar mi cuerpo O cerca del mar En Venezuela Venezuela Es Venezuela Es el legado Que mis hijos vivirán Venezuela Mi Venezuela En toda América Tu nombre escucharán Venezuela Venezuela